Ey! No me he chido Se me fue Ya casi que Ven mi tía porque lo vive en buena merca Marca la diferencia Los de ustedes da vergüenza En decadencia Saludos a mi audiencia En Colombia y Chile Aquí seguimos firme hasta por y dile Si viene por México se lo chinga Ni si pasa por Colombia Respeite carichino Y aquí todo es por mi fucking porro Brina, colega, huevo, ni agua esta shit es la chimba Ando bien fumado de temprano Me puse unos gallos por eso ando en marihuana Muchos se la saben de este lado Una borrita en tango con un blon en la mano Ando bien fumado de temprano Me puse unos gallos por eso ando en marihuana Muchos se la saben de este lado Una borrita en tango con un blon en la mano Fumado Estamos bien fumados Es el body Estamos bien fumados Estamos bien fumados Nom diye Ok, grans Estamos bien fumados Lesson Más Estamos bien fumados Estamos bien fumados Si Estamos mucados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hierba que trajo este blon está bien heavy Lo vamos a dejar como song de Resident Evil Ando bien fumado de temprano Me puse uno gallo y por eso ando en Marihuana Putos en la sangre de este lado Amor y tentango Con un blon en la mano Fumado Estamos bien fumados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!